meditación entonces pausa el video y elige un lugar donde te vas a poder sentado donde te vas a relajar vea esta imagen y en esa postura por favor siéntate y así mismo trae un vaso de agua y a ese vaso de agua ponle una intención para que al término de tu meditación puedas refrescarte entonces seguimos estás en un lugar tranquilo acompañada con este sonido de agua vamos a respirar juntas tres veces lentamente profundamente completamente una vez que hemos respirado movemos la cabeza los hombros los brazos la cadera los pies y respiramos para poder elegir y transportarnos al lugar donde te sientes segura donde te sientes feliz donde hay serenidad ahora que has elegido ese lugar tal vez sea un parque un lago el mar el área verde tú has elegido un lugar donde te sientes tranquilo donde te sientes seren ¿cierto? conéctate con tu respiración respira normalmente este momento escucha como estás respirando mientras vas respirando frente a ti aparece un hermoso arco iris el arco iris son de siete colores que te alinean las chacras y ese arco iris frente a ti inicia a moverse y tú eliges la color que deseas tal vez el rosa el amarillo el verde el azul o el violeta elige una color una vez que has elegido la color del arco iris comienza a dar chorros de esa color de luz que tú deseas y te envuelve te envuelve en una burbuja así como un globo ahora estás envuelta con la color que tú has elegido ok ahora estás en un lugar tranquilo sereno y protegida con esa color que has elegido estás ahí y por la parte izquierda aparece aparece tu niña interior es decir apareces tú misma pero cuando eras niña tú estás en esa burbuja solo le puedes ver se acerca esa niña y tú la ves véalo cómo está su manito cómo está su ropa cómo está su rostro cómo está cómo se siente y ves para tu parte derecha y viene tu adolescente tú en tu versión de adolescente cómo está vestida esa adolescente qué dice en su rostro cómo camina camina con seguridad con tristeza cómo camina cómo está vestida se siente libre cómo está observa observa a tu adolescente que viene hacia ti y en este momento juntas tus brazos y pones a la altura de tu corazón y le dices niña interior niña adolescente perdóname te olvidé por mucho tiempo niña interior perdóname lo siento gracias te amo adolescente interior perdóname lo siento te amo niña interior perdóname lo siento te amo niña interior perdóname lo siento te amo mientras vas hablando la palabra sales de la burbuja de esa burbuja sales y ya la puedes ver de cerca tocarla a tu niña y a tu adolescente qué te dice tu niña interior ahora qué te puede ver te puede escuchar te puede sentir qué te dice qué te dice tu adolescente conversa un rato con tu niña y tu adolescente escúchala siéntala déala conecta con ella conecta con tu niña y tu adolescente adulta mujer próspera es momento de volver a la aquí y a la ahora qué dice tu niña interior quiere venirse contigo quiere quedarse igual tu adolescente ya sabe que vas a volver a la aquí y a la ahora quiere quedarse o se viene contigo bueno sólo tú sabes si esa niña y esa adolescente te acompañan o se quedan si te acompañan tómale de la mano a esa niña y a ese adolescente si se quiere quedar pues también tú comienza a caminar están caminando y están caminando y hay una cascada una cascada muy hermosa y tú decides ingresar esa cascada y como estás tomada de tu niña interior y de tu adolescente o tal vez estás sola te invito a que a que pases por esa cascada esa cascada está lleno de agua color dorado y tú permites bañarte con esa agua dorada te bañas y estás saliendo ya de esa cascada bañada con esa agua hermosa de color dorado ahora respiras profundamente completamente lentamente tres veces vuelves aquí nuevamente y lentamente abres tus ojos estás aquí y estás en el ahora estás aquí y en el ahora y solo tú sabes si estás al lado de tu niña y tu adolescente ¿verdad? 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 oh querida mujer próspera ya abre los ojos estamos en el aquí y en el ahora y hoy te invito a que creas el adulto que deseas solo tú decides ahora cómo actuar te has reconciliado con tu niña y tu adolescente la niña representada por tu mano izquierda representado por la energía femenina representado por tu madre el día de hoy te da esa creatividad esa alegría ese gozo y tu adolescente representado por tu mano derecha representado energía masculina con esa valentía con esa fuerza viene a ti y tú como adulta tomas la creatividad de tu niña interior y tomas la valentía de tu adolescente y eliges eliges crear negocios prósperos eliges crear una salud adecuada eliges crear una relación desde el amor gracias gracias mujer próspera esto ha sido nuestra sesión de reconciliación y conexión con tu niña y adolescente interior nos vemos en tu cuarto módulo en tu cuarto